¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, Fede! ¡Hola, Fede! Están ya saben, 10 para 300, 20 para 500, y si alguien puede decir que se va a dar 50 para 1000. Bueno, claro, no todavía no se me cayó. Sí, ah, muy bien, 10 para 300, 20 para 500, 50 para 1000, y por favor, amigos y ciudadanos, en este momento, usemos el cubrebocas de manera correcta, ya saben, se cubra nariz y boca, también tratar de guardar la sana distancia, y claro, si trae gel antibacterial, hay que aplicarlo en la... No, ten, ven, hasta que vengan, porque tengan algo nuevo, ya que vengan, dale. ¡Vamos! 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 ¡Cielo! ¡Gracias! 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 ese sábado de ocho de la mañana a nueve de la noche y los domingos de ocho de la mañana a seis de la tarde Radio Diología Digital de Juan José Ríos que anuncia batea por el equipo del camiso el cuarto de orden es el jardinero derecho Orlando López de Juan José Ríos de Juan José Ríos de Juan José Ríos ¿Qué es eso? Clínicas de Fisioterapia Arthro Center Descanse con condiciones y trances Granados y semillas ¿Qué informan? Este informar es para el Conceptor y sexto de honor del Caniso, Mario Aracaz Gracias 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 Y más bien conforme presión Mariscos del Bollo Y los autobuses Hoy a bordo Tú eliges el destino Te anuncian La telea por el equipo de Sartirza Conceptor de orden Es el palmero central Saúl Valdés Mario Mario No me voy Que te dejo ¿Qué te voy a decir? 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 Como en el medio ¿Qué te voy a decir? ¿La bola aquí? ¡Profe! ¡Profe! ¡Mándame un volador! ¡No, ya viene! ¡No, ya viene! ¡No, ya viene! ¡Pueden irlo viendo si quieren! ¡Una, dos, tres! ¡Pueden irlo viendo si quieren! ¡Sí! 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 ¡No, ya viene! ¡No, ya viene! ¡No, ya viene! ¡No, ya viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Papá! No te da derecho a hablar. 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 No te da derecho a hablar.